Una superestrella, el pueblo dominicano siempre ha amado a esta mujer. Damas y caballeros de nuevo, en el número uno, la superestrella Miriam Cruz. Que si somos amantes, que si somos amigos, que si entran en mi casa, que si abren la puerta, si duermen conmigo. ¿Eso qué les importa? ¿Eso qué les lastima? Eso es cosa mía, si soy su amante, si soy su amiga. Y que nunca lo han visto, porque llega de noche, que de dónde vive, que a qué se dedica, que cuál es su nombre. Y aunque no me lo crean, voy a serle sincera, eso que me preguntan yo también, lo quisiera saber. Yo solo sé que estoy enamorada de él, y que con él me siento otra mujer, y que sus brazos, su amor y su piel encendieron mi ser. Por eso yo, lo que sea, me quedo con él, es mi hombre y no lo quiero perder. Y no me importa si tiene otra mujer, eso es cosa de él. Y que nunca lo han visto, porque llega de noche, que debo decir, que a qué se dedica, que cuál es su nombre. Y aunque no me lo crean, voy a serle sincera, eso que me preguntan yo también, lo quisiera saber. Yo solo sé que estoy enamorada de él, y que con él me siento otra mujer, y que sus brazos, su amor y su piel encendieron mi ser. Por eso yo, lo que sea, me quedo con él, él es mi hombre y no lo quiero perder. Y no me importa si tiene otra mujer, eso es cosa de él. Por eso yo, lo que sea, lo que sea, me quedo con él, él es mi hombre y no lo quiero perder. Y no me importa si tiene otra mujer, eso es cosa de él. Y no me importa si tiene otra mujer, eso es cosa de él, él es mi hombre y no lo quiero perder. Y no me importa si tiene otra mujer, eso es cosa de él. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!